¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un maquillaje fácil de realizar. Así que si tú quieres saber cómo lo voy a hacer el paso a paso, pues quédate que comenzamos. Chicas, como bien saben, yo ya traigo mi ceja previamente realizada. Ahora lo que voy a pasar es aplicar este corrector que es de Natura. Este corrector me va a servir como una prebase para mis sombras. Estaré difuminando con una brocha plana. Voy a hacer con mucho cuidado en el área de la ceja. De igual manera con mi otro ojo. Con una esponjita estoy retirando el exceso de corrector. Listo, así lo voy a dejar. Estaré pasando a lo que son las sombras. Voy a ocupar esta mini broad palette que es de Beauty Creation, es la volumen 1. El primer tono que voy a estar aplicando es este amarillo. Como ustedes bien saben, lo voy a estar aplicando un poco más arriba de la cuenca porque tengo mi párpado semi caído. Si tú no tienes este problema, aplícalo sobre tu cuenca. Como mi segundo tono voy a estar aplicando este que es un rojo-naranja. De igual manera chicas, en toda la cuenca. Y aquí voy a hacer mi V externa. Y adentro un poco la sombra a mi párpado móvil. Voy a estar aplicando este tono. Lo voy a estar aplicando en todo mi párpado móvil. Lo estaré aplicando con una lengua de gato. Con la misma brocha que apliqué el segundo tono, que fue el rojo-naranja, ya sin producto, paso a difuminar. Aquí regresé con la misma sombra vino. Con la brocha que apliqué el primer tono amarillo, voy a agarrar un poquito, cosa de nada, para difuminar el bordecito de arriba. Para darle luz al arco de mi ceja, voy a ocupar este tono, que es el párpado. Para delinear mi ojo, voy a estar ocupando este delineador, que es de L'Oreal. Como máscara de pestañas, voy a estar aplicando esta, que es de Cover Cut. Como base de maquillaje, voy a estar aplicando esta, que es de L'Oreal. Es la Promate, y mi tono es el 107. Ahora sí paso a difuminarla. Ya sabemos que es muy importante el área de nuestros oídos, y obviamente también nuestro cuello. Paso con mi corrector, y voy a estar aplicando este, que es de L'AQ, es en un tono amarillo. Estaré difuminándolo. Estaré pasando a sellar mi corrector, y estaré usando estos polvos translúcidos. Paso a hacer mi contorno, estaré ocupando esta paleta, que es de Profusion. Voy a estar ocupando este del medio, voy a tomar un poco. Para mi línea de agua, voy a estar usando este Tintaline, que es de Bisú. El tono es el 18. Voy a estar aplicando el tono vino, en la parte inferior de mis pestañas. Paso a mi iluminador, estaré aplicando esta réplica, que es de Anastasia. Voy a darle color a mis mejillas, y para eso estaré usando este rubor, que es de Bisú. Es en un tono durazno. Como labial, voy a estar aplicando este, que es de Hutsia Beauty. El tono es un chocolate. Estaré aplicando pestañas postizas, y ahorita las veo. Con el mismo iluminador, estaré dándole luz al lagrimal. Ok, chicas, me faltaba iluminar mi lagrimal. Sobre el delineador claro en la línea de agua, este es opcional. Yo lo apliqué, porque con los tonos rojizos, mi mirada se ve muy triste, y mi ojo muy cerrado. Y pues no quería eso. Pero si tú no tienes este tipo de problema con los tonos rojizos, puedes aplicar el delineador negro, o bien también puedes estar aplicando un tono rojizo. También se va a ver muy padre. Una vez dicho todo esto, así queda el look terminado. Ok, chicas, como vieron, el look es muy fácil de realizar, nada complicado. Este look también lo puedes usar para fiesta, o para este 14 de febrero que ya se está acercando, o para la ocasión que tú lo quieras usar. Pues nada, chicos, eso sería todo. Ya sabes, si el look te gustó, no olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal si es que aún no lo has hecho. Y yo te veo en un próximo video. Bye.